Y Yo te mastico entre todas las riquezas Ser de culto, de tiranos, de nobles y de princesas Yo voy asfixiando por bandera Engañaos en línea recta Y en el juego de la vida Son tus piedras las que te hacen Quiero que sepas la mayor de mis virtudes Me rinda aunque me queme, sacaré de ti las venas Quiero que sepas la mayor de mis virtudes Me rinda aunque me queme, sacaré de ti Yo te maldico, causante de mis guerras Fabricante de soldados, de billetes, de hipotecas Con tus manos estrangula cualquier arte Premia siempre la injusticia Solo quieres que me queme y te ríes de que se te hace Quiero que sepas la mayor de mis virtudes No me rinda aunque me queme, sacaré de ti las venas Quiero que sepas la mayor de mis virtudes No me rinda aunque me queme, sacaré de ti Ya no te respeto, te tengo pero no te quiero Te entiendo pero no te siento Te usaré para mi provecho Te usaré toda la vida para que no falte el pan en mi balcón Desprecio tus teorías No cabe sentirme ni dinero Ya no te respeto Te tengo pero no te quiero Te entiendo pero no te siento Te usaré para mi provecho Puedes comprar una casa Pero no un hogar Puedes comprar buen sexo Pero no el arte de amar Ya no te respeto Te tengo pero no te quiero Te entiendo pero no te siento Te usaré para mi provecho Sacaré de ti las venas Sacaré de ti las venas Sacaré de ti las venas Sacaré de ti Sacaré de ti las venas Rabia Chiqui Lora y su grupo nos acompaña hoy En las tres gracias Dinero te tengo Pero te aprovecharé Te usaré para mi provecho Me encantó una frase Puedes... Voy a jugar contigo Voy a utilizarlo Me fascina de verdad Puedes comprar una casa pero no un hogar Puedes comprar buen sexo pero no el arte de amar Ay no, de verdad Qué canción sota, más adelante estaremos hablando con ustedes Del motivo que los trae a Colombia Y que siempre somos muy afortunados De que los traiga también a la Casa de las Tres Gracias, gracias chicos por acompañarnos A trabajar, le digo yo Y es que además tenemos una visita Buenísima en las Tres Gracias Un hombre que es compositor, una voz especial Además un productor musical Y que vuelve a nuestra ciudad para un evento Maravilloso junto con su agrupación El Chiquilora que viene con sus chicos Y con todo ese sabor Pero de ustedes flamenco y esos Aires gitanos que nos encantan, ¿cómo están? Vale, muy bien, encantado de estar aquí Que tenía muchas ganas de volver Nacido en Málaga, creado en Madrid y ahora viviendo en el País Vasco O sea, eres España pura Eso es de todo, de abajo a arriba De abajo a arriba Y sabes que es muy curioso y creo que por eso hay que decirlo Porque cada una de las regiones de España le imprime Como un sabor especial a la música Sí, no tiene nada que ver Andalucía con el País Vasco Y bueno, Madrid al final es un sitio de... Madrid es la confluencia de todos De confluencia de todos De todos y todo Y eso sí, de rumba y de parranda y de movimiento Todo el mundo al final acaba en Madrid Yo ya sé con quién tengo que entenderme No hay que decirlo... Es el manager, es el manager El manager, el manager Ahí tienes que hacer Además vienes también porque hay lanzamiento musical de ustedes Sí, bueno, llevamos como dos años preparando un disco Que lo hemos estado soltando a diferencia de los otros discos Single tras single cada mes El año pasado soltamos cuatro o cinco Y este año otros cinco Y ahora en noviembre sale el disco por fin Que se llama Pilares Y bueno, lo vamos a presentar Estamos presentándolo aquí Vamos a presentar el fin de gira en Madrid La canción que estábamos escuchando al inicio del programa Hace parte de este Pilares Eso es, salió el año pasado y se llama Dinero Te digo porque se nota muchísimo Como estos dos años, toda esta pandemia Y todo lo que pasó en el mundo Influye también en la parte musical Y nos cambia nuestra forma de componer Y de ver la música, ¿cierto? Sí, hombre, esa canción en concreto Habla de cómo el dinero a veces nos transforma Y a veces somos esclavos del dinero Y de qué manera intentar ser fiel a tus principios Sin que... Es muy curioso porque nos pasamos toda la vida Corriendo detrás del dinero Y luego queremos todo el dinero Para poder recuperar la vida Y eso es una de las grandes ironías Que tiene precisamente la formación Como nosotros nos hemos creado y nos hemos educado En vez de disfrutar de las cosas sencillas A mí lo que me parece más importante es el tiempo Sí ¿Saben qué me parece chévere? Y meto la cucharada en esta conversación Y es que se nos volvió que la música Era solamente música Y se nos olvidó la letra Entonces a veces como que nos emparrandamos Y escuchamos la música Pero jamás somos conscientes de lo que estamos escuchando Y saber que... O sea, yo estaba emparranda Y encima con el sonido Es que el cajón tiene una vaina Que uno dice Ay, ya quiero bailar Pero cuando empecé a escucharte Lo que cantabas Yo dije Dios mío, esto tiene otro fondo O sea, me estoy divirtiendo Pero además estoy entendiendo Lo que estoy escuchando Y de verdad quiero felicitarlos por eso Porque sé que es la esencia de ustedes ¿Qué tocamos? ¿Tocamos una animadita o una lenta sentimental? Comencemos así Como el vaivén de las emociones Comencemos con la sentimental Y luego la vamos poniendo Ah, sí, venga ahí Tocámoslo goto ¿Te parece? Vale, esta canción se llama... ¿Embarranda? Sí Volaré Y habla de la pareja De lo difícil que es a veces la crianza De lo que estábamos hablando ahora Y de cuando todo se fastidia Uno pierde la identidad Pero luego con un poquito de trabajo Se oye un poquito de luz Y habla de eso Quiero comprender Qué fue lo que nos sucedió Dónde está el punto de inflexión Quien cometió el primer error Si los dos somos de acero Y eras llama de mi nuevo Caminar despierto Y gritar sin miedo Fruto de ese amor Nacieron la luna y el sol No pudo ser quienes quemaron La ilusión Las dos bellezas brillan Y la luz no contamina Volaré Hasta que el sueño Deje ya de ser ficción Hasta que estemos por fin Bien juntos los dos Que los demonios Se los trague esta canción Volaré Hasta que el sueño Deje ya de ser ficción Hasta que estemos por fin Bien juntos los dos Que los demonios Se los trague esta canción Deje ya de ser ficción Deje ya de ser ficción Cuando quememos fortunas Calmemos diablos Y si el cielo se nubla Y si el cielo se nubla Pintemos los claros Sujeta mi mano Aprieta bien fuerte Que no se marchiten las hojas del árbol Tocar lo imposible Tocar lo imposible Vestirte de mimbre Besar tu mirada Acariciarte el alma Tocar lo imposible Vestirte de mimbre Besar tu mirada Besar tu mirada Atariciarte el alma Volaré Volaré Hasta que el sueño Deje ya de ser ficción Hasta que estemos por fin Bien juntos los dos Que los demonios Se los trague esta canción O sea me provocó Fogate y vino en la mano Si a mi también Dice mi abuelo Ojito Usted no me va a dejar así Y me va a tener que llevar Al otro sentimiento Porque no me vas a dejar llorando A ver Porque empecé a pensar Mire Esta noche se presentan Debo contar En el bar favorito De mi mamá Mi mamá Trascendió hace 6 años 7 años Y le encantaba la música Entonces empezaste a cantar Y mis hermanas Mi hermana se llama Lucero Inti Inti en Quechua Es Sol Yo me llamo Olga Quilla Quilla en Quechua Es Luna Y tu canción Habla de tus dos hijos El Sol y la Luna Entonces me llené De sentimiento Así que no me dejes así No Este es mi niño Me encanta Hermosa Es una canción preciosa Vamos con la segunda Con la que me vas a dejar Ya así Lista Para irme a todos los conciertos Ese es el nene Vale Venga Vamos con otra La más animadita Sí Bueno La más animada Pero también tiene mucha amiga Se llama Patán Patán Acabamos tocando nosotros Dejándonos el alma Y gente que no sabe tocar Vive de ello Y a veces da un poquito de rabia Vamos con Patán Y con el agradecimiento A ustedes chicos Por acompañarnos hoy Gracias Gracias Abra caíto Porque las ratas Porque las ratas siempre salen en silencio Le falta trabajar Hay mamá Lo que hay que escuchar Porque hay que tracar La mediocridad Que no hay nada a mí Que me guste más Que ver arriesgar Hasta el más patán Hay mamá Lo que hay que escuchar Porque hay que tracar La mediocridad Nada a mí Que me guste más Que ver arriesgar Hasta el más patán Llévame Si te dijera Cuánta gente Súper vive del arte Que generan los demás Si te supieras Que nunca arriesgarían Son gente con mucha dignidad Críticos, filósofos, juristas Todos con musicalidad Negocian qué es lo que vale Y quién va a ser superestar Y no entienden Que ser artista Requiere de sensibilidad De arriesgar Con pluma y sangre De vencer Demonios y saltar Hay mamá Lo que hay que escuchar Porque hay que tracar La mediocridad No hay nada a mí Que me guste más Que ver arriesgar Hasta el más patán Hay mamá Lo que hay que escuchar Porque hay que tracar La mediocridad No hay nada a mí Que me guste más Que ver arriesgar Hasta el más patán Atentos Que no te engañen Que aún queda muchas cosas Por hacer Por hacer Dar las gracias Por hacer A las desgracias Por hacer Gozar con los balsas Por hacer Andar por mi rayo Por hacer Robarte mechero Por hacer Cantarte un polero Por hacer Que suene distinto Por hacer Que baile Colombia Suena Y no hay nada a mí No hay nada a mí Pero no hay nada a mí ¡No hay nada a mí! Gracias por ver el video.